Ejército TV, todo por la patria. Y nosotros siempre acudimos al Ejército para que nos dé garantía de seguridad. Necesitamos la presencia de ellos también, cosa que ha venido demostrando hasta el momento. El Coronel Bayardo Sánchez les transmitió el saludo del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avélez Castillo, y les aseguró que continuarán aportando al crecimiento y desarrollo económico del territorio. El destacamento militar norte del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.